En esta oportunidad el departamento nos reúne en el congreso, nos convoca en el congreso anual 36 congreso de geografía ya, transformaciones y desafíos de la geografía actual, en la cual tenemos diferentes conferencias y ponencias que abarcan desde el punto de vista ambiental, geopolítico, didáctico. En la primera jornada del día de ayer nos acompañaron representantes locales del departamento, en donde hicieron mucho énfasis en la parte turística y productiva, echando luz sobre muchas realidades locales que profesores de otras partes del país desconocemos y nos permitió involucrarnos. Y tenemos proyectado conferencias también para el día de hoy con invitados internacionales que llegan de la Universidad de Santa María de Brasil y para el día de mañana una salida de campo con el tren de las sierras. ¿Cuáles son los objetivos de esta salida de campo para explicar un poco en detalle? Bueno, todas las dinámicas de nuestros congresos de geografía tienen un trabajo en territorio que es llegar a conocer un poco más de cerca, tener la experiencia empírica de la realidad local, de algún punto interesante del departamento. ¿Y cuántas personas aproximadamente están participando de lo que es esta actividad? Al momento somos 92 docentes de todo el país y la convocatoria en cuanto año a año el congreso venió creciendo. También vamos a dialogar con el formador de formadores, Fernando Pese. El gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Este congreso es de particular importancia para los profesores de geografía porque por primera vez en la historia de la enseñanza media uruguaya no existe el curso de geografía del Uruguay en la educación básica. Aquel curso de tercer año de liceo en donde los profesores enseñábamos, ¿verdad? Las transformaciones territoriales y los desafíos ambientales del Uruguay ya no existe y esa es una de las preocupaciones y reivindicaciones que tenemos los profesores en tanto cuanto es un curso que forma a los futuros ciudadanos en el conocimiento de su territorio. Eso creo que tenemos que dejarlo claro para que la teleaudiencia comprenda la gravedad de lo que significa que en una transformación curricular no exista geografía del país que tiene esa impronta. Y también con la amenaza de que quiten geografía de quinto año de bachillerato humanístico que también sitúa a las y los estudiantes en el contexto global en el cual se inserta el país. Por tanto, este congreso nos encuentra particularmente, por un lado, presentando todas las investigaciones científicas y didácticas que aborda la geografía contemporánea hoy con los desafíos y nuestra principal reivindicación que es que las autoridades, haciendo uso de sus competencias, restablezca el curso de geografía del Uruguay y no nos quite el curso de geografía humana en quinto año por la importancia en la formación de ciudadanía. Quizás el que quiten contenidos es, diríamos, grave, pero que quiten geografía del Uruguay, además de contenidos, quitan la posibilidad de formación ciudadana. Y bueno, eso es un poco el contexto en el cual se está desarrollando este congreso. En este congreso también se están analizando factores a futuro, por ejemplo, la instalación de la planta de hidrógeno y todos los cambios que podría generar, porque eso también se trata en la geografía, en el entendimiento del espacio que tiene el individuo. Bueno, justamente la ponencia inaugural de este congreso fue sobre la crisis hídrica que atravesó y atraviesa el Uruguay, ilustrando cómo la misma no es un episodio que finalizó, sino que es realmente una crisis estructural por las posibilidades y potencialidades hídricas que tiene el país, con el arribo de emprendimientos, que cada vez requieren mayor consumo de agua y la tensión que existe entre el consumo para uso doméstico y el consumo para otros usos de producción y las tensiones que eso genera.